Chicos, buenos días. ¿Cómo están? Pepito, buenos días. Hoy día estamos martes 9 de junio, chicos, del 2020. Y vamos a hacer el curso de comunicación. Vamos a conocer una letra. La letra, la consonante, T. Tenemos en la T imprenta, en la T ligada y en la T minúscula. Pero antes de eso vamos a ver el sonido de la T. ¿Cuál es el sonido de la T? El sonido de la T es como si fuera del tren, como va el tren. Es así, ¿ya? Junto mis dientecitos. Cuando es parecido a la L. La L, ¿te acuerdas que juntaba mis dientes y mi lengüita para arriba decía L? Así. Pero ahora este es así. ¿Ya? Así el sonido de la T. ¿Ya, chicos? Muy bien. Mira, mi flechita me indica que voy a ir hacia acá y hacia abajo. ¿Ya? Muy bien. Ahora con mi plumoncito voy a pasar por las flechitas donde me indica. ¿Cómo por dónde me indica? A ver. Me indica que voy a ir... De mi flechita hasta este extremo. ¿Ya? Con mi plumoncito. O con mi lápiz, si tienes ahí, voy hasta ahí. ¿Ya? Y ahora mi flechita me dice que voy a ir hacia abajo. Voy a ir... Hacia... Bajo. Ahí está, tengo. Mi letra C. ¿Ya? Que es la imprenta, mi letra T. Vamos a trabajar con eso y también con la ligada. ¿Ya? Ahora mira, este de acá, la ligada que es mayúscula, vamos a hacerlo así, mira. Así lo vamos a hacer. De ese puntito, mi flechita me indica. Y voy a ir hasta el otro punto, mira, hasta mi flecha. Llego ahí y bajo. Bajo, 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 bajo. Doy la vuelta y llego hacia el otro extremo de mi puntito. ¿Ya? Y para formar mi T, una línea recta, mira. Paso ahí en medio. Cruzo por ahí. Ahí está. Hice mi letra T. Mayúscula en imprenta, ¿no? En ligada, como se dice. Ahora hago mi T minúscula. ¿Cómo voy a hacer mi T minúscula? Mira. De mi puntito, mi flechita también me indica que voy a ir hacia arriba. Hacia arriba. Llego a mi puntito. Y voy a bajar por el mismo sitio, pero ya abriéndome, mira. Y llego a mi otro puntito. Igual hago la unión de mi puntito hacia el otro lado para cruzar por ahí. Ahí está. Y terminé mi letra T, chicos. ¿Ya ves? Ya hice mi T imprenta, mi ligada a la mayúscula y la T minúscula. Recuerda que la T es el sonido del trencito, ¿no? Que hace así. Y de ahí ya no se van a ver con la unión de la vocal. En tu ojito de aplicación vas a trazar por los puntos la letra T mayúscula y la T minúscula. Y vas a completar lo que falta dentro de mi reglo. ¿Ya, chicos? Muy bien. Ahora sí, recuerda lavarte tu manito cuando vas a trabajar la hojita de aplicación, cuando vas a agarrar algún alimento. ¿Ya, chicos? Mamita, papito, le tomas foto para que me la mandes al WhatsApp. ¿Ya? Ahora sí, chicos. Nos vemos. Cuídense bastante. ¡Gracias!